Reflexionando para vivir y ser mejor hoy y todos los días. La ira, el coraje, el enojo es un ácido que puede hacer más daño al recipiente que la almacena que a cualquier otra cosa sobre la que se vierta. Nuestra ira, nuestro coraje, nuestro enojo, amigas, amigos, si lo llevamos siempre aquí dentro del alma, tarde o temprano nos va a causar muchísimo, pero muchísimo daño. El supremo creador nos creó a su imagen y semejanza y de ningún modo nos creó para almacenar ira, coraje, enojo. Siempre hay que darle buena cara a la vida, amigas, amigos, llenarnos de optimismo y pues así seremos felices.